Listo, chicos. Vamos a empezar la clase de gramática, sí. Vamos ahí un poquito a recordar lo que ya venimos aprendiendo el año anterior y un poquito los compañeros nuevos también vayan entendiendo y vayan reforzando. ¿Qué es lo que vamos a ir haciendo? En este primer bloque vamos a ir reforzando un poquito ya lo que aprendimos el año anterior de las partes de la oración que usted ya debe saber manejar bien. Vamos a ir viendo cómo nos va. Bueno, pregunto, todo mundo, el que quiera responde, ¿cuántas partes tiene la oración? Nueve partes. Nueve, eso, seguros, deben mantenerse. Tiene nueve partes, no hay a dónde más dudar, ¿no? Usted no tiene por qué dudar. Muy bien, se dividen en dos de estas nueve partes. ¿Cuáles son esas dos divisiones? Sofé. Dime. Perdón que me intento, pero Martín Cadena tiene problemas con su computador y se está intentando conectar. Ya, listo. Bueno, gracias, Vivida, ya estoy al pendiente. Listo, ¿cuáles son esas dos partes? A ver. Variables y invariables. Correcto. Para los chicos, no, un poquito, no, vamos. La oración tiene nueve partes indispensables divididas en dos partes, ¿no? En las partes variables y en las partes invariables, ¿sí? Ahora viene, ¿las partes variables en cuántas partes se dividían? Cinco. Cinco. Y solo uno está, ¿y el resto? Seguro. Cinco. Todos deben responder cinco partes. A ver, voy a salirme de aquí para poderles ver. Todos cinco partes. Las partes variables de la oración son cinco. Vamos a ir viendo. Listo. A ver, Camila, ¿cuál es una de las primeras partes de las partes variables? Ya que se acuerden. Verá que son cinco. Vamos con la primera. El sustantivo. Sustantivo. Perfecto. Una de las partes variables son los sustantivos. Vamos por acá con Christopher. Otra parte. El verbo. El verbo. Muy bien. Saúl. Los artículos. Los artículos. Los artículos. Perfecto. Vamos tres. Tenemos sustantivos, verbos, artículos. Nos falta dos. ¿Quién más sabe? A ver, Elían. El adjetivo. Adjetivo. Y nos falta uno. ¿Cuáles son los? ¿Quién me dice? Pronombres. Pronombres. Perfecto. Pronombres. Entonces, no nos olvidemos, ¿no? Cinco partes variables de la oración, ¿no? Artículo, sustantivo, verbo, adjetivo y pronombres. Cinco partes variables. Luego de eso tenemos las cuatro partes invariables. ¿Quién me dice la primera invariable? ¿Quién recuerda? El adverbio. 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 ¿Cristofer Otro? La preposición. Preposición, Lady. La conjunción. Conjunción. ¿Y nos falta uno? ¿Quién sabe? Dígalo. El verbo. El verbo. No, el verbo es variable, ¿no? El verbo vamos con la variable. A ver. Interfección. ¿Está igual? A ver, a ver. Interfección. Tenemos interfección, conjunción, preposición y nos faltan los... Adverbios. Adverbios. Perfecto. Nos faltan los adverbios, ¿sí? Ahí tenemos nosotros las cinco, las cuatro partes invariables. No se olvide. Adverbio, preposición, conjunción e interfección. Cuatro partes, ¿sí? Invariables. Y ya vimos las cinco partes variables. Y ahí tenemos las nueve partes de la oración, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a ir recordando cada una de estas partes que hemos venido? ¿Sí? Vamos a ir recordando en esta primera unidad un poquito las partes. Entonces, vamos a empezar por la primera, que es el artículo, ¿sí? ¿Quién me dice qué era el artículo? ¿Qué es el artículo? A ver, lo pienso, me acuerdo, no recuerdo como que lo pienso. ¿Qué era el artículo? Es facilísimo. Que tiene número y género. Ya, sí, tiene número y género, ¿sí? Por ahí viene el concepto. ¿Cómo sería? ¿Qué es el artículo? Sirve para precisar su género y su número. Ya, sirve para precisar su género y su número. Muy bien. Entonces, mire, vamos a ir viendo acá. Les voy a compartir la pantalla. Por ahí nos estamos olvidando. A ver, vamos primero con Sojita. Sojita, ponga la fecha del día de hoy. Hoy estamos nueve de septiembre del dos mil veintiuno. No, todo el mundo a trabajar, ¿verdad? Que vamos a trabajar. Nueve de septiembre del dos mil veintiuno. Ojo a cuadros. Ojo a cuadros a líneas o de cuatro líneas. Menos de papel bomb, ¿no? Con bonita letra, ¿sí? Nueve de septiembre del dos mil veintiuno. Y voy a poner como título en letras ahí con rojo. Entre signos de pregunta. ¿Qué es el artículo? Me voy a preguntar, ¿qué será el artículo? Por ahí lo decían, ¿no? Sirve, ¿no? Para saber el género y el número. Así es. Pero y el género del número de yo. A ver, dime Camila. Es la parte variable de la oración que sirve para ver su género y el número. Sí, está bien. Por ahí va el concepto. Perfecto. No hay problema. Así es. Primero sabemos que es una parte variable de la oración. Luego sabemos que el artículo nos ayuda a determinar el género y el número. ¿De qué pedo? El género y el número. ¿De qué determina el artículo? El sustantivo. Del sustantivo. Así es. Entonces, póngale en letras. ¿Qué es el artículo? Qué gracia. Ya. Ahora sí le voy a compartir. Usted con sus propias palabras, ¿no? No hace falta que me copie el concepto como yo tengo acá. Con sus propias palabras vamos a definir. A ver, ayúdeme Martín Vega leyendo. ¿Qué nos dice aquí qué es el artículo? A ver. El artículo es una palabra que acompaña el sustantivo para determinarlo. Correcto. Justamente lo que ustedes dijeron, ¿no? Determina. El rato que hablas de determinarlo ahí es, ¿no? Dice, es una palabra que acompaña el sustantivo. El artículo siempre va a estar antes del sustantivo, ¿sí? Y siempre va a estar, no puede estar después, tiene que estar antes, ¿sí? Siempre va a estar antes del sustantivo y sirve para determinarlo, justamente lo que usted dijo. El género y el número, ¿no? A través del artículo nosotros sabemos qué género y qué número tiene el sustantivo, ¿sí? Entonces, con sus propias palabras escribe en lojita qué es el artículo para usted, ¿ya? Aquí dice que es una palabra que acompaña el sustantivo para determinarlo. Entonces, vamos ustedes también en sus hojitas un poquito así con esta parte, ¿no? De qué es el concepto. Si ve que por ahí se han olvidado, esto trabajamos nosotros el año anterior, ¿no? Entonces, sí es importante que usted maneje súper bien estos conceptos, ¿sí? Que vayamos ahí un poquito, ¿sí? Entonces, ya sabemos, ¿no? Es la palabra que nos acompaña al sustantivo, ¿sí? Para determinarlo, ¿sí? Vamos a la siguiente parte. Vamos con las clases. ¿Qué es el trato, por favor? Ya listo, vano. Vamos, ahí dele. Yo le espero, no hay problema, ¿sí? Luego de eso, mientras, no voy a cambiar todavía, ¿no? Vamos a ir viendo las clases. Primero sabemos que se divide en dos grupos primerito, ¿no? Tenemos dos grupos, pero adicionales tenemos dos clases más de artículos. Ya vamos a ir recordando un poquito, ¿sí? En este caso, ¿sí? Si sabemos que tenemos, usted puede copiar con el cuadrito o puede copiarlo en forma normal. No hay problema, ¿sí? No es necesariamente acá. Vamos. Los artículos dicen que se dividen en determinados e indeterminados, ¿sí? O definidos o indefinidos, que da lo mismo, ¿sí? Entonces, vamos por aquí. Le pregunto a Maite Jiménez. Léame, ¿cuáles dice que son los determinados, Maite? Los artículos determinados son el, la, los y las. Listo, ¿no? Tenemos estos cuatro, ¿no? Él, la, los y las. ¿Sí? Le pregunto, mientras usted sigue, le pregunto por acá a Luciana. Si hablamos de él y la, ¿qué número tiene? ¿Singular o plural? Singular. Singular, ¿no? Porque estamos hablando de él y de la, estamos hablando de una sola persona, una sola cosa, ¿no? Para que sea plural debe ser de dos o más personas. En este caso, Gabriel Minga, los y las, singular o plural. 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 Correcto, Gabriel, porque estamos hablando de varios, ¿no? De algunos, ¿sí? Muy bien, vamos, usted vaya copiando, ahora que estamos solo recordando un poquito. Vamos por acá con Emily Coque. Si yo le pregunto él, ¿qué género tiene él? Masculino. Masculino, perfecto. Bueno, si yo le pregunto a Martín Vega, ¿qué género tiene el astro? Femenino. Femenino, ¿no? Entonces, a eso hace referencia, ¿no? De determinada al sustantivo, ¿no? ¿Qué género y qué número tiene, sí? Género femenino, género masculino. Número plural o número singular, ¿no? Entonces, ahí tenemos. ¿Querías preguntar algo, Mary? Sí. Le quería decir si es que ese mapa lo podemos hacer también en la hoja. Claro, lo tiene que hacer, sí. Vamos, debajito de lo que copiamos, que es el artículo, usted me va haciendo esto de las dos clases de los artículos, ¿no? Muy bien. Vamos ahora con los artículos indeterminados. Verá que es importante que usted vaya recordando, ¿no? Que si yo en la evaluación en una lección le pregunto, ¿qué clases de artículos hay? Determinados, indeterminados, ¿no? Y saber cuáles son los determinados y cuáles son los indeterminados, ¿sí? Vamos por acá. ¿Lean? ¿Coco, ponemos esos de ahí que están en la pantalla? Sí. Allá. Usted sabe que mientras vamos usted ya va trabajando, ¿no? Vaya trabajando mientras vamos explicando por ahí un poquito. Perfecto, listo. Mauro, léame, ¿cuáles dice que son los artículos indeterminados? Un, una, unas, unas. Perfecto. Un, una, uno, unas. Muy bien. Gabriela Ayala, ¿cuáles serían femeninos de estos artículos indeterminados? ¿Cuáles serían femeninos? Una, unas. Correcto, una y unas, ¿no? Y masculinos vendría a ser el un y unos, ¿no? Perfecto, gracias. Vamos por acá, Lady, ¿cuáles serían, eh, ¿cuáles estarían en singular? Un y una. Perfecto. Muy bien, excelente. Gracias, Lady. Entonces, vaya por favor copiando este cuadrito, ¿no? Tiene unos minutitos para que usted copie y vamos a trabajar con ejemplos, ¿no? Y vamos a ver las otras dos clases que nos faltarían, ¿no? Entonces, vamos, unos minutitos que copia hasta ahí, por favor. Chicos, entonces, vamos ahora sí a seguir. Vamos a trabajar un poquito con ejemplos acerca de estos artículos. Ya, entonces, escriba debajo de lo que usted copió, ponga ejemplos. Vamos, ejemplos. Verá que todo esto está facilito, solo estamos recordando, ¿no? Ejemplos. Muy bien, vamos. Vamos a ir escribiendo ejemplos con cada uno de los artículos, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo el artículo la, entonces, solo con el sustantivo. No vamos a escribir oración completa, solo artículo y sustantivo, ¿ya? Por ejemplo, yo digo la mariposa, ¿no es cierto? Estoy hablando de en femenino y en género singular. Dime. Una pregunta esta es... Dime, Arianna. Arianna. Se perdió Arianna. Listo. Bueno, esperemos que regrese Arianna para ver lo que quería preguntar, ¿ya? Entonces, mire, vamos ahí. Ahora sí vamos. A ver, va a escribir un artículo y un sustantivo con la, con él, con los y con las. Vamos, por ejemplo, solamente artículo y sustantivo. Escriba, por favor, vamos. Ya le voy a pedir que me comparta qué es lo que escribió, ¿no? Escriba. No me repita los sustantivos, ¿no? Los sustantivos deben ir cambiando, ¿sí? Vamos, a ver, escribe, escribe. Con él, la, los y las. Tenemos que poner ejemplos. Sí, escribe ejemplos y ahí sí vamos. La mariposa, los animales. Sí, vamos, pensando, ¿cómo sería? Vamos, a ver, le miro que está trabajando y voy preguntando. A ver, ¿quién no ha participado todavía? Micaela, díganos uno de los, un ejemplo que puso usted, de cualquiera. Los conductores. Los conductores, excelente. ¿Cómo pondría María Emilia? Los conductores, conductores manejan en la carretera. Ya, no, vamos ahí. No, oración completa. Ya lo dijo la compañera, los conductores. Solamente quiero que me pongas un ejemplo. Con la, con él, con los y con las. ¿Sí? Por ejemplo, ya dicen los conductores. Si ponemos con él, qué sé yo, el niño. ¿Sí? Las mariposas. O sea, solo así. Y también de indeterminados. Sí, después sí tomamos con los indeterminados. ¿Sí? Y ahí yo ya hice oraciones. Y ve que no sabe escuchar. Y ahí eso no importa. ¿Sí? Ya si puso oración completa no importa. Pero mire que yo le dije, solamente vamos a poner artículo y sustantivo. Nada más. ¿Sí? Listo. A ver, vamos por acá. Ada Bella, cuéntenos un ejemplo. Las personas. Las personas. Perfecto. Vamos por acá. Alan León, un ejemplo. ¿Un ejemplo de qué le hice? ¿De qué? De lo que estamos trabajando, pues dígame un ejemplo con un artículo y un sustantivo. ¿Un sustantivo o una manzana? La manzana, punto. Vamos, ya voy a revisar esas hojas que deben estar trabajando, chicos. La manzana, ¿no? Listo. Vamos por acá. A ver. Ayúdenme con Alan Chiluisa, un ejemplo. Unas manzanas. Muy bien. Listo. Excelente. Listo. Ahora me voy a escribir con los artículos indeterminados. Con un, una, unos y unas. Vamos, rapidito. Un ejemplo, Micaela. Unas uvas. Unas uvas. Muy bien. Danas a Tama. Unos labios. Ya, perfecto. Vamos, Estefanía. Una araña. Una araña. Pero tenemos más artículos indeterminados. Tenemos el un, una, unos, unas. Vamos, a ver. Vamos por acá, Danae. Sí, profe. Dígame un ejemplo. Sí, no acabo, profe. Pero una, un ejemplo. ¿Cómo no acabo? No podría pensar un ejemplo. Un perro. Un perro, ¿no es cierto? O unos perros. Muy bien. Este, profe. Dime, Arianna, ahora sí te escucho. Este, yo le iba a decir que, ¿cómo se llama? Y esa hoja, esa hoja que estamos haciendo ahorita, la subimos al portafolio. Sí, así es. Ajá. Ahí, ya, ok. Listo. Listo, vamos, hasta ahí. Todos deben tener los ejemplos. A ver, Cristina, dígame uno de los ejemplos con artículos indeterminados. Listo, a ver, Cristina. Un ejemplo, vamos. Una mariposa. Una mariposa, perfecto. Muy bien. Deben tener todos hasta ahí. Listo, en serio. Un carro, perfecto. Sí, María Emilia. Así es, estás bien. Listo. Hasta ahí estamos. Ahora sí vamos. Nos faltan ver dos tipos de artículos, ¿no es cierto? ¿Quién recuerda aparte de los determinados e indeterminados? ¿Cuáles nos faltan? A ver, Cristófeno. El neutro. El neutro. ¿Cuál es el artículo neutro? Lo. Lo. Entonces, abajito de los ejemplos escriba artículo neutro y póngale lo. Sabemos que cuando nos encontramos con el log al lado del sustantivo, pues hablamos de un artículo neutro. No sabemos qué género ni qué número tiene, ¿no? Es un artículo neutro. Muy bien. Bien, póngale ahí, solo déjela escribiendo artículo neutro, lo. Sí, de bajito. Y nos faltan otros. ¿Cuál es el otro? El contrato. El contrato. Artículos, contractos. ¿Cuáles son los artículos, contractos? Al y del. Al y del. Entonces, déjela poniendo también, por favor. Artículo, contracto. Al y del. ¿Sí? Al y del. ¿Sí? Déjela ahí, por favor, escribiendo en su hojita. A ver, chicos. Las hojitas que vamos trabajando, usted los debe tener en una carpeta de vida archivando, de vida su portafolio. Puede ser que algún rato le diga, súbame a la plataforma tal hojita, ¿no? Así es que es importante que usted ya tenga hecho, ¿verdad? Que estamos trabajando en clases, ¿sí? Entonces, ahorita, por hoy no les voy a enviar esta semana tarea. No va a tener tarea esta semana. Pero la próxima semana va a tener lección del artículo. Les voy a ir preguntando. Vamos a ir tomando lecciones también, orales. Y la siguiente semana vamos a trabajar lo que son los sustantivos, ¿verdad? Está revisando lo que son los sustantivos. Recuerde que los sustantivos vienen en parejitas, ¿no? Tenemos parejitas, grupos. Entonces, vamos a ir recordando. Y de ahí sí, ya les mandaré la primera tarea para que usted pueda subir a la plataforma. ¿Estamos? Entonces, en este momento, la evidencia del trabajo, usted sabe que yo voy anotando los que trabajan en clase y los que no, pues, para poderme comunicar con los papitos, los que no trabajamos, estamos haciendo otra actividad. Hojas o cuadernos a la pantalla lo más cerca que usted pueda para que quede la evidencia de su trabajo del día de hoy. Y no lo baje mientras yo no lo diga porque voy revisando para ver de quién me falta ver en la pantalla, ¿no? Alce, me falta Saúl. Alce, alce su cuaderno, Saúl. Alce Martín Cadena. Alce Micaela. Alce Ariana. Eso. Alcen, alcen para yo. Alce Francis. No lo baje el resto porque todavía estoy viendo en las diferentes pantallas. Alce Ariana. No lo baje. Apure, apure que si no, se queda sin la evidencia. Alce Angelina y Mateo Cruz, alcen. Si no, si usted no alza, se queda sin el trabajo. Yo ahí le anoto y le pongo un puntito que esta clase no trabajó. Lo mismo Alan Chilvisa, no miro su trabajo. Mire, ahí es la única forma que yo me doy cuenta a los chicos que están trabajando y los que no trabajaron. Yo le pongo ahí un asterisco en mi lista. Y si ya completa dos, por ahí o tres, ya hay que comunicarnos con los papitos que no estamos trabajando en las horas clases. Listo, me queda pendiente Alan Chilvisa. No miré su cuaderno de Alan Chilvisa y por acá de Angelina. A la vez ya también alce, no miro. Ya bajó. Ah, ya, listo, sí, ya me bajó. Listo, chicos, baje. Muchísimas gracias. Por hoy nos quedamos hasta ahí. No sé si tienen alguna duda, alguna inquietud. Liza, ¿en qué título le podemos poner lengua? Lengua, lengua, gramática, gramática. Póngale gramática. Ya dicen, gracias. Muy bien, chicos, que tengan un excelente día. Nos vemos la siguiente clase. Gracias, chao, chao, chicos. Chao. Chao.